Un momento también para saludar y agradecer a las personas que están en sintonía con nosotros a través de nuestras frecuencias compartidas durante estas horas de programa y por supuesto saludar a nuestra gente de Z Digital, esa gente que siempre está pendiente de vernos y escucharnos en cualquier parte del mundo. Y en este miércoles yo quiero antes que todo felicitar hoy día del chef a nuestros chefs dominicanos, estos que han levantado la bandera de República Dominicana en tantos países que nos han representado de una manera tan digna en diferentes naciones, en especial a esas veganas que el otro día pues estuvieron representándonos dignamente y gracias a su trabajo con ese mangú histórico pues pasamos a los récord Guinness. A esas veganas y a esos dominicanos chef, esos hombres y mujeres que se dedican a llevar nuestro sabor, nuestra cultura a todas las partes del mundo pues quiero felicitar y agradecer su esfuerzo. Además quiero hablarles acerca, aunque quisiera poder abundar un poquito acerca de la indignación sobre el flamante diputado que entiende que cuando usted se casa inmediatamente adquiere el derecho de poder tener relaciones con su esposo o su esposa sin consentimiento porque para eso se casó. Pero creo que es mucho más importante pues tocar algo que se está dando de manera reiterativa en nuestro país y que puede afectar a nivel internacional la credibilidad, puede afectar nuestra imagen, puede afectar muchísimo también nuestro trabajo. El trabajo de hombres y mujeres que definitivamente están ahí hombro con hombro tratando de sacar adelante un año escolar presencial aún en medio de una pandemia. Y me refiero a esta información antigua que saca a relucir Sergio Carlos hoy en una de sus cuentas, en una de sus plataformas, donde se ve a un policía pues manipular un arma con unos estudiantes. Una situación que se dio en el año 2019 en Puerto Plata, una situación que efectivamente pasó. Nadie puede negar esto porque se registró, fue un hecho que se registró en el año 2019. Sin embargo es una pena como inmediatamente los medios de comunicación, algunos de ellos, se hacen eco de una información que no está confirmada y una información de la que no se tienen datos. Unas imágenes de las que no se tienen datos claros, oportunos, de fecha, que originó la situación, el lugar, verdad, donde fue específicamente, ok, fue en Puerto Plata, pero luego, luego es que el Ministerio de Educación tiene que hacer la aclaración oportuna y pertinente del lugar. Pero ya cuántas horas tiene esta imagen recorriendo el país y el mundo con esta coletilla, con esta pie de página, verdad, que ahora se le dice los muchachos nuevos, los millennials, verdad, hablan mucho de un término de Instagram, verdad, porque se cuelga mucho por ahí. Y definitivamente que nos llama la reflexión de qué es lo que estamos haciendo nosotros mismos con nuestro país, cómo nosotros estamos de a poquito y de una forma insistente, desacreditando nuestro país y sobre todo pues llevándolo a que se vea, a que luzca un lugar inseguro, un lugar donde definitivamente, aparentemente no funcionan las cosas o simplemente se violan las leyes o se dan este tipo de escenarios confusos y extraños y sobre todo por qué replicar algo de lo que usted no tiene la veracidad, donde usted no tiene todos los datos en sus manos. ¿Por qué alegar que esto está pasando en este momento? ¿Por qué alegar que esto pasó porque no se presentó una tarjeta de vacunación al entrar a un centro educativo? ¿Cuál es la necesidad de hacernos daño nosotros mismos como país? No importa en el partido en el que usted esté, no importa la corriente política a la que usted pertenezca. ¿Cuál es la necesidad de poner a correr este tipo de videos, de imágenes que empañan la imagen de nuestro país, que a todas luces vienen a vulnerar la seguridad, el turismo? Y lo único que saca de nosotros es lo peor, porque no es verdad que en República Dominicana, porque los estudiantes no presenten una tarjeta de vacunación, un policía le ha sacado un arma. Eso pasó en el 2019, en Puerto Plata sí, pero no en esta gestión y no tiene nada que ver con una tarjeta de vacunación. Entonces, a veces me pregunto, ¿qué estamos aportando nosotros, comunicadores, empresarios, banqueros, ciudadanos de a pie, desde nuestras tribunas? Entonces, estamos aportando morbo, estamos aportando odio, estamos aportando a que se destruya la imagen de un país, aún en medio de una pandemia, de una situación económica delicada en la que hemos tenido que atravesar, tratando un equipo de recuperar el turismo, de mantener medianamente controlado un virus que ahí han aumentado muchísimo los casos, han aumentado la ocupación de las UCI y se está requiriendo cada día más pruebas PCR en los diferentes centros. Entonces, ¿cuál es la necesidad de nosotros como ciudadanos comenzar con unas campañas o una necesidad de estar pescando el río revuelto cada vez que se pueda? Ah, y simplemente ya, bueno, fue un error. Fue un error y ¿qué? ¿Cómo usted ahora devuelve los miles y miles de views que tiene ese video a nivel internacional? ¿Usted cree que la persona que vio el primer video con el pie de página que decía policía en República Dominicana saca pistola a estudiantes por no presentar tarjeta de vacunación va a tener el tiempo o por casualidad se va a encontrar otra vez con una rectificación suya o de la institución correspondiente, que es este caso el Ministerio de Educación? Hay que tener mucho cuidado. No podemos seguir siendo tan ligeros a la hora de publicar, de comentar, de hablar. Si usted no tiene una documentación, no acuse. Si usted tiene un video que le llegó por manos de quien sea, trate de rectificar primero la fecha de ese video, el lugar, el origen de la situación. Porque subir unos segundos de un audiovisual y asegurar en su plataforma, señor Sergio Carlos, que esto ocurrió porque esos jóvenes estudiantes no presentaron su tarjeta de vacunación es muy responsable. Y hoy queda muy mal usted como comunicador, como una persona de peso e influencia en la comunicación de República Dominicana, con un estilo particular y agradable que tiene. Algunos no le gusta, pero hay que respetar. Pero no podemos seguir haciéndonos los graciosos. No podemos seguir subiendo imágenes, haciendo comentarios y escribiendo a la ligera, porque estamos nosotros mismos desbaratando nuestro país. Poquito a poquito. Hoy lo hace Sergio Carlos, mañana lo hace María, pasado lo hace Pedro y los otros le comentan y los otros lo reproducen y nos estamos haciendo daño nosotros mismos como país. Si usted tiene un problema, una situación con un ministro X, con un partido X que está gobernando, usted tiene el derecho de presentar sus quejas y sus desacuerdos, pero sea responsable. Cuando usted quiera presentar una irregularidad, cuando usted quiera presentar una realidad, entre comillas, sea responsable. Porque hoy ya lo que recorrió ese video no se va a devolver la información que se vendió, que se proyectó primero es que en República Dominicana son tan animales que le sacan una pistola a unos estudiantes por no presentar una tarjeta de vacunación. Ya se rectificó que eso fue en el 2019 y que no tuvo nada que ver con una tarjeta de vacunación, pero el daño está hecho. La información ya fue replicada y fuera o no la intención de Sergio Carlos, que yo voy a apelar a que no, a que él fue tomado en su buena fe, de que él entendía que sí, que esto estaba ocurriendo en este momento, hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado, porque hoy puede ser esto, pero mañana se puede replicar una información que tenga fundamentos legales y que pueda acarrearle a él una situación legal. Sin contar, ya eso lo hemos hablado, ya lo he hablado con ustedes durante todo el comentario, el descrédito al país como imagen de seguridad, como... Señores, es que lo que yo he visto a nivel internacional, que han comentado de nosotros acerca de ese video, es que somos un grupo de animales. Señores, que cómo es posible que un policía pueda sacar un arma para estudiantes, cuando fue una trifulca que se armó con esos muchachos en el 2019, y yo no estoy apoyando y tampoco lo apoyó el Ministerio de Educación en su comentario, en su explicación, en su nota de prensa. Tampoco justificó lo que hizo el policía, pero eso fue una situación que se dio en el 2016, un hecho demasiado aislado a lo que tiene que ver con la pandemia. Entonces hay que tener mucho cuidado, Sergio Carlos, Juan, Pedro, María, con estos aparatos electrónicos que nos permiten a nosotros replicar informaciones. Porque muchas veces, por hacernos los graciosos o por generar views y generar, pues, que se comente nuestro nombre y darnos a conocer lo que estamos haciendo un daño irreparable al país. Gracias. Gracias.